Se acaba la papa Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones Se acaba la sandía y también el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba... Nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba la cosecha de mujeres Nunca se acaba... Se acaba la papa, se acaba el maíz Se acaban los mangos, se acaban los tomates Se acaban las ciruelas, se acaban los melones Se acaba la sandía y también el aguacate y la cosecha de mujeres Nunca se acaba 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 la cosa ya no querés Nunca se acaba